Esto, y sin duda alguna, cuánto me gusta A ver, vamos a ver la cintura chicos, vamos a ver la cintura, ¿eh? Rueda, amigo, rueda, amigo, rueda, amigo, rueda, amigo Me gusta todo con mi, tu sonrisa, mis ojos, tu cara Y ese amor mata su cerebro, ay, 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 ay De esas libres del cielo, si no será el aire Te moriré todo, que te eres miña, por dentro y por fuera A tu lado, como ves, estando un rato Es para ser lo que no merezco, y sin duda alguna, cuánto me gusta Comenzar Salud Y la palma para arriba me fue Y ya la gente traía ¡No querrá!